Hey que onda mi gente bonita ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y a bailar chingao Sorry por eso wey Y pues de que hay que hablar hoy o que Pues como ya vieron el tema de este video No se si ustedes ya se enteraron de lo que ha pasado esta ultima semana en internet El pedo de Julián Álvarez Nalgas de Atole Y lo que dijo acerca de las mujeres Que en su nota todo empezó muy bien Que dice me he enamorado muchas veces Pero lo que me gusta es que sean damitas O como habla el Me he enamorado muchas veces pariente de fierro fierro Pero lo que mas me enamora es que sean damitas A remangar y todas las buchonas bien emocionadas Tirando chorros por los chamorros Ay que lindo se paso de cuero Lo amo Dime si vas a Volver algún dia Porque pues quien mas escucha banda Huevo pura buchona Después dice la nota estoy educado a la antiguita Pues me agrada que les guste agarrar el trapeador Fierro pariente Y ahí ya vieron que algo como que no les cuadro A chinga chinga yo agarrar el trapeador Porque pues fierro pariente Fierro y remangado Puede estar hermosa Y ser buena para lo que sea Pero si no tiene ese detalle Para mi no sirve Fierro ¡Pum! No me sirve O sea que si eres una huevona Sácate a lavar las patas Y desaparece de la vida de Julio Si te gusta estar acostada en tu cama Picándote el ombligo Mientras ves Netflix Tragando chetos Mientras doña Mario Esta sude y sude Barriendo Trapeando Y recogiendo todo tu cuarto Porque tu no lo puedes hacer por ti misma Ya que no te pesa ni uno Ni dos Ni tres Ni cinco Te pesan veinte huevotes Y no haces nada Y en algún momento de tu vida ¿Quieres tener algo con Julio? Ah pues la respuesta es como el mismo la canta Y lo intentes Nunca podrás conquistarme Ya que no sabes trapear Y así no me sirve Julio, Julio No ¿Mes? Pues obviamente todas las mujeres Sacaron su poder De voy a hacerla de pedo Porque me ofendió este hijo De su puta madre A ver, a ver Julio Álvarez canta banda Ténero en el cual se la pasan discriminando O haciendo menos a la mujer Ah pero síganle cantando en el antro bien pedas Te voy a andar rogando Ni que estuviera tan buena Estoy engañando con otra Aquí estoy en el hotel Bien pedas, bien pedas Y cantando estas pendejadas a todo pulmón Ah pero ahora se quejan De la falta de educación Que tiene Julio Por haberles dicho Que las chavas Que no saben trapear No les sirve Se quejan de que su comentario Fue machista Los que más quieren Es más Ya se había tardado este pendejo En decir algo así Los que esperaban de un cabrón así Están viendo y no ven Están viendo que el pinche huerco Es risueño Le hacen cosquillas Están viendo que la pinche huerca Es bien puta Y le ponen la de piqui Piqui, 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 piqui Y pues empezó el show de internet Donde las ridiculeces No pueden quedarse a un lado Obviamente Y pues las mujeres luchonas Y poderosas Sacaron esta campaña Contra Julio Campaña llamada Hashtag Te sirvo Julio Son imágenes en blanco y negro Con un letrerito así Con un texto Pero soy médico Y ama de casa ¿Te sirvo Julio? Obviamente no cabrona Nada más imagínate Que llegue Julio En pelotas miadas De urgencia A consultar contigo Ah fierro, fierro doctora Fierro Se me está saliendo el ojo Fierro poliente Ayúdame doctora por favor Claro que sí No se preocupe De inmediato lo atiendo Váyase a la camilla Y acuéstese Ahorita se lo meto ¿Qué pasó pleona? ¿Qué pasó? El ojo don Julio Pendejo El ojo Ándele vaya y acuéstese por favor Ok pues fierro Vaya doctora Pero Pero ¿Qué es esa? Qué pena Es que lo que pasa Es que hace como dos meses Se me cayó un jugo de mango Y como no sé trapear Pues no supe como quitarla Y ahí sigue ¿Qué acaba de decir pleona? Que no sabe trapear No, no me sirve de nada Pues usted Mejor me quedo ciego Chica Madre Pues sí Este güey fue específico Si no sabes agarrar el trapeador No me sirve Aparte no me imagino Una mujer que no sepa trapear O como dice él Agarrar el trapeador Me imagino una chava Que barre con madre Sacude la casa con estilo Pero al momento ni siquiera de trapear Solamente de agarrar el trapeador Como dice Julián Ah cabrón ¿Qué es esto? Ay ¿Cómo se agarra? Ay Ay no sé Qué nervios Qué nervios No ¿Cómo se agarra? Ay Ay No sirvo para nada No ¿Qué batallas hombre? Si es la misma chingadera que barre ¿A poco no chinga? ¿A poco no? Me imagino que este güey Tiene pedos mentales De chiquito Algún trauma Oye mami Dime Si puedo salir a jugar Estás pendejo chamaco Primero trapeas toda la casa Ay mami Mejor dejame salir a jugar No sé Piénsalo Ya te dije que no Vas a trapear toda la casa Y para que se te quite por pendejo La vas a trapear dos veces con el de agua Y luego vas a hacerla con el trapeador de aceite A huevo este cabrón viene arrastrando pedos así Ahora Julio En el trapeador En eso te fijas Habiendo cosas más importantes No sé Que ve ese rico Que esté bonita Que tenga unas pinches nalgotas O que te pegue unas pinches man Digo 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 No El pinche trapeador La neta no me puedo imaginar a Julio Hablando con sus copas de su novia Me los imagino algo así Y viejo Mi vieja está bien buena Y me hace unos jalesotes al 100 pariente Macizo Y la tuya viejo ¿Cómo está? No pariente Pues mi vieja Está feita pues Es de esas güeritas Cuelloprieto pariente Es güerita Cuelloprieto Y pues No le gusta salir mucho pues No le gusta salir mucho No nos lleva muy bien que digamos No besa bien No es buena en la cama No me satisface Qué fácil Chinga pariente Pero como Entonces por qué te aconei pues Es que trapea al 100 pariente Fierro en la mangada La verdad Pues tiene a lo que Julio le enamora Así que para las feas Ya saben cómo conquistar a Julio Agarre mi vieja el trapeador Y chíndele Y si no sabes hacerlo No te preocupes Aquí te voy a dar un tutorial Súper fácil Pase número 1 Llena una cubeta de agua Número 2 Ponle jabón para piso de tu preferencia Poquito porque luego haces un cagadero Bien hecho feita Bien hecho Pase número 3 Agarra el trapeador Con la mano que mejor te acomode Y mételo a la cubeta Moviéndolo Con movimiento sexy Sexy Si Eso Más sexy Más sexy Bueno ya Mucho pedo Mucho pedo Pase número 4 Exprime el trapeador Con tus dos manos En dirección contraria Para que se le quite todo el agua Bien hecho Muy bien campeona Y paso número 5 Manda todo la chingada Y llévate tu trapeador a Zumba Y báilele con las comadres Así Y listo Bueno bueno mi gente bonita Hasta aquí el video de hoy La única conclusión y consejo Del buen Héctor Que te voy a dar No va a ser para ti Julio Es para las mujeres Ustedes últimamente han agarrado el pedo De ofenderse rápidamente por todo Así que relajen la concha tantito Por favor Bájenle su pedo Unos 3 decibelitos Yo sé que si se pasó de lanza Pinche Julio es un pendejo Pero pues ya Mándale a chingar a su madre Y asunto arreglado Pues que Que te afecte a ti Si sabes trapear Pa que chingos le mueves Y si no sabes trapear Pues chingale mija Por favor No se crean Las amo mucho Las amo Y pues bueno mi gente bonita Hasta aquí el video de las conclusiones Y todo el pedo de Julio de hoy Así que si te gustó este video Deja tu comentario acá abajo Si no sabes que también Dale like a este video Dale like por favor Pónselo a pinche Julio Para que lo vea Pónselo al miserable En su Facebook Twitter En todos lados Y pues también compártelo En todas tus redes sociales En tu Facebook Twitter Roláselos a tus amigos Por Whatsapp En tu Instagram En tu Snapchat En tu Vine Y suscríbanse al botoncito De acá abajo Como en la esquinita de acá también Y gente bonita Denle click al circulito Que está aquí en la esquinita Para que se les despliegue Una lista donde van a ver Mis videos anteriores Vayan a ver mis videos anteriores Por favor Y también denle like Compártalos y todo el pedo Y pues mi gente bonita Aquí te dejo todas mis redes sociales Para que estés pendiente De todo lo que andamos haciendo Y pues muchas gracias A todas mi gente bonita Por estar aquí nuevamente Video tras video Los amo mucho Les mando un beso enorme Y un abrazo muy bonito Y pues cuídense mucho Mi gente bonita Que Diosito me los bendiga En nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Es el mejor de los éxitos Y pues ya saben Que mi nombre es Héctor Leal Y recuerda que Antes de reaccionar mal Ante una crítica Fíjate muy bien Quien te la está dando ¡Oh! ¡Chingo tu madre Julio! ¡Las amo! ¡Mua! Bye